Breathtaking Beats La verdad acabaré sin más Con la simple copia del protocolo de Strife Hablando de las copias no hay quien te supere Eres una mezcla de los protas anteriores Soy un ser divino, el fin de tu creación No compares a un rey con un heraldo de Dios Yo voy al ataque con mi instinto militar Con la frente en alto digo alto para variar Cabalgo al futuro, algo duro como escudo No te quedan ni trece días para tu final Solo trece días o se empieza a agotar Voy de quieren sin vivir si tú te quedas atas Cabalgas a caballo a las puertas del barjala En auto claro porque en caro al mañana Vaya es a tu hermana, enemiga coco La defiendes pero para ella eres poco Odín no te cuida menos otros con tu suerte Incluso a los dioses nos abrigan la muerte Estabigan la muerte y la purga te llego Cuido a mi hermana, no como con tu padre Invocó las lágrimas pues no sabes que paso Aquí mueres joven igual que tu madre Darero todo de mi, ni la muerte me para Te pareces asno con las rimas tan milagas Ni un viaje en el tiempo te sacara de esta Esta furia e ira derrite tu leyenda Darriz es mi leyenda, dime a quien te crees Los dioses también mueren los albinos caer Mi luz se culmina, tramo como lumina Aquí sigues viva pero por multibes Mi poder de los muertos me permite ver El tiempo que te queda, me la contaré Hablo con los dioses pobres como luna freya Tu noche será eterna como la plaga de estrella Una noche eterna se acaba contra el taúd El último de trono por un destello de luz Me dice secundario y es interesante Este secundario ha logrado opacarte Ante un ser divino de representar respeto Te digo DLC porque te dejo incompleto Lucho contra el caos y se me da muy bien Yo no rezo pero si rezo será tu requiem ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!